Hoy vamos a estar hablando acerca de el amar a Dios, amar a Dios, el título de este día Amar a Dios, estamos viviendo en tiempos donde la palabra amor se usa para muchas cosas, Se aman deportes, se aman cosas, se aman a veces tendencias, profesiones, muchas cosas se aman, Pero creo que el amor que debiera ser el amor que esté por encima de todos, el amor a Dios, Muchos decimos que amamos a Dios, ahora hoy vamos a ver, tal vez a recordar o a aprender Lo que Dios dice, lo que debiera ser su amor a Él, lo que Dios dice, lo que debiera ser su amor a Él, Juan 14, 21, Juan 14, 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama Y el que me ama será amado por mi Padre, yo le amaré y me manifestaré a Él, Tenemos esta idea de que amor es un sentimiento y que el amor es algo que a veces puede venir Y puede irse, ayer estuve en un matrimonio, perdón, fue ayer o antier, antier estuve en un matrimonio Casando una pareja y volvíamos a leer la escritura donde habla de las cualidades del amor en 1 Corintios 13 Y una de las cosas que dice lo que es el amor y el amor que debiera existir entre parejas Y cuando dice que el amor al final dice todo lo puede, todo lo cree, todo lo sufre y todo lo espera Pero dice también que el amor nunca deja de ser, el amor nunca deja de ser Aquí Dios cuando nos está recordando acerca del amor nos dice dos características Que debiera tener una persona que dice que ama a Dios Si usted levantó su mano cuando oramos y dijimos que tienes amado en a Dios Revísese si tiene estas dos características Jesús lo dijo, el que tiene mis mandamientos, la primera característica Tener los mandamientos de Dios ¿A qué se estaba refiriendo Jesús cuando hablaba de tener los mandamientos? Se estaba refiriendo a conocerlos, a saber conocerlos Esto es tener los mandamientos de Dios Hermano no está bien, no es normal que en la vida de un cristiano no haya este deseo por la palabra No es normal que no haya este deseo por la palabra Me acuerdo cuando crecí en la iglesia Yo conocí al Señor cuando tenía creo que nueve años más o menos E iba a la iglesia y el pastor hablaba acerca de leer la palabra Y a veces el pastor, el pastor era un inglés de origen inglés de Inglaterra Había nacido el pastor, no me acuerdo si en Londres Hablaba muy bien español, ya llevaba más de 50 años en Colombia este pastor Y tenía ojos azules, me acuerdo que a veces miraba con esos ojos azules a la iglesia A mí me gustaba hacerme adelante, pero cuando él hablaba de leer la palabra Yo siempre bajaba la cabeza porque yo sabía que no estaba leyendo la palabra Un día me cansé, habían pasado literalmente años Y me cansé de vivir sin este amor y esta pasión por la palabra Y le pedí a Dios y le dije Señor por favor pon en mí un amor por la palabra Y casi puedo decir, no sé en qué momento llegó No puedo decir que algo sentí en ese momento Pero a los pocos días se despertó en mí un anhelo por la palabra Y desde que empecé a leer la palabra no he parado Y yo quiero animarle, no se contente con simplemente venir los domingos Que en su vida haya ese deseo de tener la palabra de Dios En su vida y en su corazón Y aquí viene la segunda parte Si tiene la primera y no tiene la segunda No ama a Dios Y esta es la segunda El que guarda su palabra Dice el que tiene mis mandamientos y los guarda Y los guarda Yo quiero preguntarle ¿Usted vive lo que conoce de la palabra? ¿Vive usted lo que conoce de la palabra? Yuhu Comunidad de fe ¿Vive usted lo que conoce de la palabra? Para Dios lo más importante es que vivamos su palabra Es que vivamos su palabra Conozca mucho, conozca poco Que viva lo que conoce su palabra Seamos honestos A veces no va a ser fácil A veces no nos va a gustar vivir la palabra Porque a veces es como que ¿Por qué debo dejar de mentir si puedo salir de este problema? Solo una mentirita pequeñita Nadie se va a dar cuenta Nadie va a notar que yo dije una mentira O que yo dije esto Pero Dios lo ve Dios lo nota Y justamente en ese tipo de cosas Cuando nadie me ve Es que le estoy demostrando a Dios Que yo lo amo Porque guardo su palabra Ahora Esta es la pregunta de la semana Comunidad de fe ¿Por qué yo no veo más de Dios en mi vida? Si vengo a la iglesia los domingos Aquí estoy Pudiendo estar de vacaciones en alguna parte Aló No sé si le puse atención al versículo que lo leímos Dice el que tiene mis mandamientos Y los guarda Este es el Señor Jesús mismo hablando El que tiene mis mandamientos y los guarda Este es el que me ama El que tiene mis mandamientos y los guarda Este es el que me ama Y será amado por mi Padre Y yo le amaré Dice Y aquí está La última frase Y me manifestaré a Él Y me manifestaré a Él No será que de pronto en mi vida No hay más las manifestaciones de Dios Porque en realidad no lo ha amado a Dios Algunos solo quieren lo que Dios puede hacer Pero no quieren lo que Dios pide No quieren a Dios Dice el versículo 21 al final Y yo le amaré Y me manifestaré a Él Quiere la manifestación de Él En su vida Guarde la palabra de Dios Guarde la palabra de Dios Amén ¿Me está escuchando? Versículo 23 Y respondiendo Jesús y le dijo El que me ama Y mi palabra guardará Y mi Padre le amará Y vendremos a Él Y haremos morada en Él Y haremos morada en Él En esta semana Un hermano me llamó Estaba por aquí cerca de la iglesia En la En la Cerca al bosque Y había Lo habían chocado por detrás Y me pidió ayuda Entonces fui a ver Qué pasaba Y terminé hablando Con el Con el papá Del que había causado El choque Y al final me dice El hombre ¿Y usted qué hace? Me dice primero Usted pareciera abogado Por la forma en la que habla Bueno la primera Con el debido respeto Y lo segundo Que me dijo el hombre Me dijo el hombre ¿Qué hace? Le dije Usted no va a creer Si le dijera Trabajo en una iglesia En la iglesia de comunidad de fe Ayudo en una iglesia De comunidad de fe Y el hombre me dijo Yo si notaba algo en usted Me dijo el hombre Esto explica mucho Por qué usted es como es La pregunta Cuando la gente lo ve A usted ¿Nota algo en usted? O dice Cuidado de ese De esa Primera de Juan Antes de leer Primera de Juan ¿Por qué la gente No ama a Dios? Uno se imaginaría Que todos debiéramos Querer conocer La palabra de Dios Y todos debiéramos Querer hacer La palabra de Dios Pero por qué Las personas No aman a Dios Primera de Juan Capítulo 2 Versículo 15 No améis Al mundo Ni las cosas Que están en el mundo Si alguno ama al mundo El amor del Padre No está en él No améis al mundo Ni las cosas Que están en el mundo Cuando la escritura Habla Dice No amar De pronto Una salida De sol No amar De pronto La naturaleza Se estará Se estará Refiriendo A eso Cuando la escritura Dice No améis al mundo La palabra En el griego Aquí es la palabra Cosmos Con K Cosmos Con K Y hace referencia Al mundo Pero esta palabra Significa El orden Establecido En el mundo El mundo En muchos lugares Casi en todas las partes Del planeta Hay órdenes Hay lugares Donde reina El caos Y hay lugares Donde reina El orden Donde reinan Ideas Por eso Muchos quieren Emigrar A Gringolandia No améis Al mundo No améis Al mundo No améis Al mundo Si yo amo A Dios Él va a poder Glorificarse En mi vida Donde Él me ha puesto Aló No améis Al mundo Ahora Ni las cosas Que están En el mundo ¿Saben qué significa La palabra Amor? No sé si usted Ha escuchado Las definiciones De amor Pero aquí dice La palabra Que se usa Aquí La palabra Agape El amor Que Dios Tiene Por la gente Y hay Gente que tiene Ese mismo Tipo de amor Por las cosas De este mundo Si en su vida Hay este amor Esta pasión Por las cosas De este mundo En su vida No está el amor De Dios Me está escuchando Versículo 16 Primera de Juan Dos Dieciséis Al diecisiete Porque todo Lo que hay en el mundo Escuche Todo lo que hay en el mundo Los deseos De la carne Los deseos De los ojos Y la vanagloria De la vida No proviene Del Padre Sino del mundo Que no proviene Del Padre Los deseos De la carne Los deseos De los ojos Y la vanagloria De la vida No proviene Del Padre Sino del mundo Versículo 17 Y el mundo Pasa Repita conmigo El mundo pasa Y también dice aquí Y sus deseos Continúo leyendo Pero el que hace La voluntad de Dios Permanece para siempre Aquí la escritura Habla de tres cosas Tres cosas Que hacen que nosotros Tengamos este deseo Y pasión por el mundo Cuando dice Los deseos de la carne Aquí está hablando El deseo Por las cosas Pecaminosas Y yo quiero recordarle Primera de Juan No fue dirigida Al mundo Fue dirigida A la iglesia Y a veces Estamos en la iglesia Pero hay algo Que me hace Que me incline Por las cosas Pecaminosas Desde vicios Hasta estos deseos Ocultos Desde los vicios La promiscuidad El adulterio El alcohol El cigarrillo Algún vicio Si usted se acerca A Dios Dios es en Dios Que puede traer libertad A su vida Hay un versículo Que dice Que si elijo libertad Y por eso Debo acercarme a Dios Pero si estoy coqueteando Con el mundo Y teniendo Estos deseos Albergando en mi corazón Estos deseos Estos deseos Me van a alejar De Dios Y si para mí Lo más importante Es un deseo La Biblia dice El amor de El amor de Dios No está en mí Hace años Tuve la oportunidad De compartirle A un hombre Que conocí En un trabajo Se veía Una persona Muy diligente Y parece que Este hombre Es un hombre Muy trabajador Y por un tiempo Vino aquí A la iglesia Le compartí Del Señor Lo animé A que asistiera A célula Por un tiempo Asistió a célula Pero me acuerdo Un momento En que este hombre Me dijo ¿Sabe qué? Perdóneme Pero yo no puedo Asistir más A la iglesia Y yo no entendía ¿Por qué? No entendía ¿Por qué? Hasta que un día Andando en una calle Esas cosas de la vida Que uno pasa Por algún lugar Eran como las seis O siete Y encontré Un grupo de hombres Tomando Afuera De una tienda De que no se imaginan A quien vi Entre estos hombres A este hermano Tenía una pasión Secreta Cuando dice Los deseos También significa La lujuria Una pasión Y era la pasión De su carne El alcohol Pero yo no le hago Mal a nadie Y fue el alcohol Lo que lo sacó De la iglesia El alcohol No solamente Habla de los deseos De la carne Habla de los deseos De los ojos Los deseos De los ojos Siendo honestos Muchos queremos Cosas Que esta tierra Ofrece Yo quiero ese celular Esos zapatos Las damas Esa cartera Ese vestido Los hombres Este carro Alguien Una casa Las cosas materiales Aún el dinero El problema Es cuando esto Se convierte En el motivo De mi vivir La razón De vivir Y sabe que Algunas personas Han dicho Estas cosas Yo no voy a ser feliz Hasta yo tener esto Y déjenme decirles Aquí dice la escritura Que si esto es Es lo que me motiva El amor de Dios No está en mí Porque estoy amando El mundo Más de una vez Nos ha tocado Encontrarnos En la iglesia Del hermano Que compró La tele nueva No tenía antes Televisión Dios vino Lo bendijo Y ahora se pudo Comprar un televisor Y ya no viene Los domingos En la casa Porque está viendo La televisión Algunos Inclusive Por los deportes Dejan la iglesia Hay un partido De fútbol Hay alguna cosa Que esté pasando Y dejan La iglesia Ese es el amor Al mundo El amor Al mundo Y la otra cosa La vanagloria De la vida Cuando habla De la vanagloria De la vida Es este deseo Por reconocimiento Es que nadie sabe Quien soy yo En medio de este lugar Nadie me reconoce Y quiero reconocimiento Quiero atención Quiero ser el primero Quiero que todos Me miren Me admiren Eso es vanagloria De la vida Yo sé que no es con usted Quiero mostrar Que tengo esto ¿Ha visto las damas? Un anillo nuevo ¿Cómo estás? Hola Alguien tiene Un celular nuevo Y quiere mostrarle A los demás Que todo el mundo Sepa Eso es vanagloria De la vida Y sabe que a veces Por la vanagloria Nos metemos En deudas Y hacemos cosas Simplemente A veces por tratar De impresionar A gente Que no le importa Si se ha puesto a pensar En eso A ellos Que les importa A veces Inclusive Una dama Que se está casando Y está ya vestida De blanco En lugar de estar Contenta Con su matrimonio Con que por fin Encontró al hombre Al príncipe Bueno Ni tan azul Pero el príncipe Y en lugar De estar Disfrutando Ese momento Lo único A veces Que piensan Mientras están Caminando De camino Hacia el altar Es Espero que la Funanita Me esté viendo Y que dijo Que no me iba a cansar Vanagloria De la vida Vanagloria De la vida ¿Me está escuchando? Y mire Lo que dice En el versículo 17 Y el mundo pasa Y sus deseos El mundo pasa Y sus deseos No sé cuántos Se acuerdan De cuando teníamos Cassettes Algunos Que no han nacido Pregunte O busque Google Lo que era un cassette Pero me acuerdo Cuando salió El Walkman Oh Usted tenía Que ver un Walkman Se pasó De una cajota De este deporte Algo así Y con audífono Uh Walkman Ahora usted ve Esa cosa Y luego pasamos Al CD Y se tenía Unas cajas También algo así Se trató de hacer Un Discman Ya no era Walkman Sino Discman Pero hoy ya A nadie le interesa Eso Alguien Alguien con una caja Para tocar Sí, sí Y lo miran A uno raro Y uno dice Por eso uno dice En mi tiempo Se ha oído Cuando las personas Dicen En mi tiempo En qué tiempo estamos En el tiempo En que las cosas Están pasando Ante nuestros ojos El mundo pasa Y sus deseos Ya nadie desea Un Walkman Ya nadie desea Un Discman Y así Cuantas cosas Ya con el tiempo Pasa eso Y ya nadie Las desea Por eso Debemos poner Nuestros ojos En lo que es Verdadero Y en lo que Permanece Dios Su palabra Su propósito Para mi vida Amén La segunda cosa Juan 15 4 Juan 15 4 Permaneced en mí Yo en vosotros Como el pámpano No puede llevar fruto Por sí mismo Si no permanece En la vida Así tampoco Vosotros Si no permanecéis En mí Dios nos hablaba Y qué curioso En el mismo libro De Juan Unos momentos Antes Dios nos estaba hablando De lo que es El amor a Él Y ahora nos está hablando Del permanecer Es una característica Que se ve Tan poco En este mundo Las personas No quieren permanecer Pero una de las cosas Que debemos permanecer Nosotros Como cristianos Es en el lugar Donde Dios nos quiere Una de esas Permanecer en la palabra Pero yo quería hablar De permanecer En el lugar Donde Dios Lo ha colocado Aló Sea fiel Al lugar Donde Dios Lo colocó No solamente A la iglesia A su célula Al lugar Donde Dios Lo colocó Al lugar Donde Dios Lo colocó Estaba hablando El otro día Con una hermana Que me decía Es que yo no sé Si esta iglesia Estaba viniendo No sé si se queda En comunidad de fe O no Estaba viniendo A comunidad de fe Porque yo no sé Donde Dios me quiere Cómo saber Si esta es mi iglesia Cómo sé yo Si comunidad de fe Es mi iglesia Es muy fácil En este lugar Me habla Dios Pregunto Me habla Dios En comunidad de fe Si está buscando Una iglesia Este es su lugar Si usted está De visita El Señor Lo bendiga Nos encanta Que está aquí Pero continúa Su iglesia Regrese Su iglesia Amén Yo le decía A esta hermana Donde es el lugar Donde Dios Le está hablando Se quedó pensando Es una decisión Que usted tiene Que tomar Pero Le digo esto Cuando uno es fiel En el lugar Donde uno Dios lo ha colocado Uno en ese lugar Uno puede echar raíces Y Dios lo bendice A uno Porque uno está Plantado En un lugar Algunos de ustedes No han estado Plantados Versículo 5 Yo soy la vida Y vosotros los pámpanos El que permanece En mí Y yo en él Este Lleva Mucho Mucho fruto Porque separados De mí Nada podéis hacer Dios ha prometido Que si usted Permanece Va a dar fruto No dice No dice Un solo frutito Sino mucho fruto En muchas áreas De su vida Dios va a asegurarse Cuando usted Permanece plantado Que en su vida No falte fruto Porque usted Está plantado Pero la escritura Dice también Que separados De mí Nada podéis hacer Permítame Hablar Con las personas Que no han hecho Nada Alejados de Dios O las personas Que no se han plantado Que ha hecho En su vida Una señora Me contó De que tuvo Una conversación Con un familiar Con un familiar Que ha estado Metido Por años En la droga Y yo cuando Le vi la conversación A esta señora Dice así ¿No ha hecho usted Así cuando escucha Que le dicen A alguien Algunas verdades Este hombre Cuando esta señora Habló Tenía ya más De 50 años Dice Yo me fui Hasta el cuarto Donde fulano De tal vivía Y le dije Lo siguiente Usted tiene 50 años Y ha estado metido En un vicio ¿Qué ha hecho De su vida? ¿Cuánta vida Le queda? Ha desperdiciado De su vida Ha tenido Pocos trabajos Está solo Y metido En un cuarto ¿Qué ha hecho De su vida? Nada Qué triste Llegar al final De la vida De uno Y decir ¿Qué hice Con mi vida? ¿Qué he hecho De mi vida? Bueno Bueno Yo trabajé Usted lo que hizo Fue existir Y Dios quiere Que en él Podamos llevar Fruto Que no nos llegue Al final De mis días Y decir Yo no hice Nada Con mi vida Escuché Hace poco De un actor Famoso Un actor Famoso Que hizo Mucho dinero En su tiempo Ya no está Tan famoso Y me llamó La atención Una entrevista Que le habían Hecho Y este actor Famoso Yo pensaba Este hombre Ha ganado Tantos millones De dólares Y solo tenía Esto para decir He cometido Tantos errores En mi vida Alejados de mí Nada podéis hacer Y versículo 7 Y esto es una Promesa linda Si permanecéis En mí Y mis palabras Permanecen en vosotros Pedí todo Lo que queréis Y os será hecho Repita Después de mí En voz alta Todo lo que queréis ¿Será que dice Todo? Pregunto ¿Será que dice Todo? Bueno No sé Señor Es que Yo solo le puedo Pedir a Dios Por sopita Y por comida Pero Todo Todo ¿Alguien sabe Que significa La palabra Todo en griego? La palabra En griego Significa Todo 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 Repita después De mí Todo Todo Juan 21 Jesús le pregunta Tres veces A Pedro Y le dice De esta forma Simón hijo de Jonás ¿Me amas? Simón hijo de Jonás Y me quedé preguntando ¿Por qué fue que Jesús Le dijo a Pedro Simón hijo de Jonás En lugar de decirle Pedro ¿Me amas? Ahora ¿Quién fue el que le cambió El nombre A Simón? ¿Se acuerdan Cuando Jesús le dijo Tú eres Pedro Y sobre esta roca Sobre esta verdad Te dijiste Edificaré mi iglesia Dios Jesús fue el que le puso El nombre A Simón Le puso el nombre De Pedro Y el mismo Que le pone el nombre Después no le dice Pedro Si no le dice Simón hijo de Jonás ¿Me amas? Simón hijo de Jonás ¿Por qué fue que Jesús Le dijo a Pedro Simón hijo de Jonás ¿Me amas? En mi casa Nuestros dos hijos Se llaman El primero se llama Pablo Andrés Y el segundo Juan Sebastián Al menor le llamamos Al mayor le llamamos Pablo en la casa Perdón Andrés en la casa Y la mayoría de amigos Lo conocen Como Andy Y al menor lo llamamos Sebastián Y la mayoría de amigos Lo llaman Juan Pero la mami Cuando está enojada Con ellos No le llama Al mayor No le llama Andy Sino Pablo Venga para acá Y con el menor Juan Venga para acá No le dice Sebastián Sino Juan Venga para acá Sería que Jesús Estaba enojado Con Pedro Cuando le dijo Simón Pedro Hijo de Jonás ¿Me amas? Quiero recordarles Que solamente Unas Casi unos días Antes Pedro Lo había traicionado Y fue lo último Que Jesús Y Pedro Conocieron Mientras Jesús Estuvo vivo Antes Solamente Unas horas Antes de ser Crucificado Era obvio Que Dios A Carlos Que Jesús Jesús dijo Que era La máxima Demostración De amor Hacia Dios No era Perder su vida No era Llevar un pescadito Detrás del carro ¿Me amas? La máxima Demostración Apacienta Cuida De mis ovejas Esta pregunta No se le hizo A Pedro Que recién Conocía Al Señor Sino Se le hizo A Pedro Ya cuando Prácticamente Ya había sido Convertido Ya había sido Tratada Su vida Y ya había Llegado a ese punto De convertirse En el apóstol De Dios En el gran apóstol Que Dios Usó Y el terminó Convirtiéndose En la cabeza De la iglesia El apóstol Pedro Digo esto Porque Llega un punto Donde Dios Ya nos va a estar Preguntando Después de caminar Un tiempo Con él Si me amas De verdad Haz discípulos Si me amas De verdad Cuida de las personas Que yo te he dado Si me amas De verdad Haz mi obra Hay personas Que no quieren Hacer discípulos Porque quieren Seguir siendo Chiquitos Toda la vida Quieren seguir Siendo bebés Y de pronto Que como dice El Señor También en su palabra Es que tenéis Necesidad de leche Y no podéis Comer carne Porque sois Niños Eso está Hablándolo Dios A otra gente No es con ustedes Tranquilo No es con nosotros Ok Pero cuánto Tiempo voy a Seguir siendo Niño Me he encontrado Con personas Y les he preguntado Cuánto tiempo Llevan Comunidad De fe Quince años Y a veces Algunos antes De responder Dieciocho años ¿Asiste a celda? No ¿Líder? No Que estoy Ocupado Aló ¿Me amas? Comunidad de fe ¿Me amas? ¿Me amas? Apacienta Mis ovejas ¿Qué tanto de? Uniós ¿Qué tanto de? ¿Qué tanto de? ¿Qué tanto de? No